Déjenme que veamos el enfrentamiento que se ha provocado en Madrid, porque en el gobierno socialcomunista lo suyo no es dar las estadísticas con transparencia, a ellos les gusta arrestar muertos de aquí, quitar contagios de allá, lo suyo no es proteger, no es traer test, no es traer mascarillas, EPIs para los sanitarios, para la policía, para la Guardia Civil, para el ejército, no, lo suyo es dejarnos desprovistos, ahí estáis, a ellos las den todas. Ahora, esto de atacar al rival, esto de atacar, porque para ellos prácticamente no es rival, es enemigo, enemigo político, esto se les da muy bien, entonces han ido a buscar el tema del apartamento que había utilizado Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero déjenme antes que les dé un contexto de qué es lo que está ocurriendo, vamos a escuchar por un lado a Simancas, vamos a escuchar por el otro lado a Isabel Díaz Ayuso, dos posicionamientos y entramos en el tema del apartamento, atención. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único dictatorial y esperen a que la gente salga de la calle porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma. Vamos a hablar con claridad, ¿por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus. Dentro de poco se va a comer la webcam, por cierto, se lo va a poner el objetivo aquí, pero aparte de no aprender a eso, desde luego lo que aprende es poquita humanidad. Pero bueno, ese es el enfrentamiento que ustedes han visto, eso es lo que está de fondo. Es decir, hay una persona, Isabel Díaz Ayuso, que se está afianzando políticamente y que además está desvelando que estos señores tienen una agenda comunista, que no es una casualidad. La ineptitud de dejarnos desprovistos frente a una enfermedad, hay una parte que sí. Ahora, la parte económica de ineptitud, nada. Saben que nos quieren meter en una quiebra porque de esa manera intervienen los sectores estratégicos. Y la otra parte, ahí la han visto, con Rafael Simancas, pues ahí lo han visto clarísimamente. La culpa la tiene Madrid, la culpa la tiene Madrid. ¿No tenían ustedes el mando único? O sea, yo no he visto una cosa de falta de vergüenza política mayor en mi vida. Cogen el mando único y luego culpan a aquellos a los que les han quitado el mando. Es una cosa maravillosa. Pero bueno, vamos al asunto del apartamento. Como tienen que cargar, contra Isabel Díaz Ayuso, cargan contra el hecho de que utilizó un apartamento. Ella empieza a notarse síntomas y se va a un apartamento. Ese apartamento es de Quique Sarasola, un hotelero, roommate. Bueno, pues va a esos apartamentos y pacta un precio. 80 euros la noche. La izquierda, luego les vamos a dar algunos ejemplos. La misma izquierda de Carmen Calvo, por ejemplo, que está ocupando un piso, una residencia oficial, fue antes, efectivamente fue antes del coronavirus, pero lo está utilizando, ¿verdad? ¿Lo está pagando de su bolsillo? No, porque tiene residencia en Madrid. ¿Por qué la usa? ¿Vale? No tiene ninguna justificación, pero la usa. Porque es un piso muy, como diría Gabriel Rufián, muy pijo. Muy pijo, muy cómodo. Como diría Echenique, de clase alta. Como diría más gente del Partido Socialista y de Podemos, de los cacerólogolfistas. ¿Vale? Un piso de los cacerólogolfistas. ¿Vale? Y esto le mola a la izquierda. Bueno, pues cargan, los mismos que tienen a Carmen Calvo en esa situación, cargan contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso lo explica así. Es que la mejor oportunidad, la mejor opción, para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo, y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Jesús Ángel se va y se lo paga ella. ¿Cuál es el problema?